Y el primer ministro de China, Li Xi'an, se ha reunido con su homólogo australiano, Anthony Albanese, en Beijing, quien cumplimenta una visita oficial. El premier chino afirmó que la reunión de Albanese con el presidente de China, Xi Jinping, proporcionó una orientación estratégica para el desarrollo de las relaciones entre ambas naciones. Beijing está dispuesta a consolidar la cooperación en áreas tradicionales como la energía y los minerales, y desea cooperar en nuevas áreas como el desarrollo ecológico, la economía digital, la innovación tecnológica y la salud. Albanese señaló que ambas partes afrontarán desafíos globales como el cambio climático, la seguridad alimentaria y la delincuencia organizada transnacional. Su objetivo es salvaguardar la paz y la prosperidad regional y mundial y reforzar la asociación estratégica integral.